Extraemos la bandeja de microSIM y la bandeja microSD. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados, tiempo de 3-4 minutos. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Para aflojar el adhesivo, utilizamos una púa de plástico. Retiramos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Con mucho cuidado, retiramos la antena superior. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Desconectamos las cuatro cámaras traseras del dispositivo. Desconectamos el cable coaxial. Ahora tenemos que retirar los tornillos de la placa base. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Levantamos el vibrador que está pegado al chasis de la pantalla. Levantamos el auricular. Levantamos el auricular. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos el cable coaxial. Aflojamos el tornillo. Aflojamos el tornillo. Con la ayuda del útil de plástico, retiramos la subplaca base. Aplicamos alcohol isopropílico. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Retiramos el cable que se encuentra. Gracias. 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 Hemos acabado el proceso de montaje. Gracias.